La fiesta de San Lorenzo 2100 Una fiesta que será siempre recordada Plaza Mayor Vaya Bolívar Un lugar especial para una fiesta especial Máxima FM y el Ayuntamiento de Valladolid Te presentan tu música favorita José Manuel Duro, Ramsés López, Arturo Grau, José Álvarez Valladolid Esto es Máxima Pucela Dens 2018 La fiesta de San Lorenzo Vaya Bolívar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches Esto es Máxima Pucela Dens 2018 ¿Quién tiene ganas de bailar? ¡De saltar! ¡En Pucela! Lo primero de todo ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.